hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal estamos aquí vamos a hablar de la nueva imagen que salió esto de rock top en el directo de guitar de cataclym que bien se lo pasó hoy y estoy aquí con una amiga andrea salud hola y bien simplemente vamos a hablar de esta imagen ya que no se sabe nada de lo que es y simplemente la público y publicó un link de la imagen y listo no dijo nada más así que podemos empezar qué piensas tú de esa imagen qué piensas que es creo que no sé por qué de la nada la público y qué quiere hacer creo que es una estela para mí no sé una estela más pues yo simplemente pienso que es un orbe ya que dijo que habrán cuatro orbes y que bien no ha dicho nada de los orbes pero supongo que ese orbe te va a impulsar hacia adelante así como salen en la imagen esta que público en rock top aunque no estoy seguro y bien simplemente era informar eso que que salió esta imagen y para que ustedes supieran verdad la del partner rock no simplemente eso y dejar sus opiniones en los comentarios a ver si se llega algo a un debate no sé ahí en los comentarios que piensen ustedes de esta imagen estaré dejando la imagen aquí en pantalla para que la vean y bien creo que eso sería todo dejar el canal de andrea en la excepción del vídeo para que se pasen por su canal se suscriban conoce no sea lo que hagan algo más que quieras decir no está andrea bien eso sería todo nos vemos hasta la próxima se siente hasta luego y